Además les contamos, la estatal eléctrica de Venezuela recuperó en un 100% el servicio en la capital, en Caracas, tras el sabotaje perpetrado contra una de las instalaciones subterráneas de la empresa. El ministro de la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, confirmó que la falla fue provocada. Dicen que este es un problema de piquipoda, ¿no? Es difícil hacer piquipoda en concreto, ¿no? La piquipoda se hace con vegetación, pero es que dentro de los ductos no hay vegetación. ¿No? Esto no es producto de un incendio forestal. Esto es producto de introducir dentro de la ventana de ventilación de un sistema subterráneo un objeto encendido.